El mismo arroz que lo tenemos garantizado y financiado, pero las cosas que nos pasan ahora mismo está bajar los niveles de agua en el canal de Panamá y ahí se nos van a juntar dos barcos de arroz para Cuba y tenemos que ver cómo resolver esa situación, pero eso es un tema que continúa. Gracias por ver el video.